Si amigos de 40 a 40 está el marcador que eran 40 segundos el equipo de Naucalpan tiene el saque Todo el partido ha sido muy parejo, así un punto y respuesta, punto y respuesta Y sigue el equipo de Naucalpan donde están tratando de encontrar su tiro, este es el número 15 Viene, viene tiran y falla el tiro, bueno pero recupera Fabricio con esa gran altura que tiene cerca de 1.95 Un niño de 15 años, gran altura, pero sigue el equipo de Tlanepantra tratando, tratando de remontar estos partidos Quedan algunos segundos de juego, quedan 10, 12 segundos, 11 segundos, vemos que Tlanepantra viene Tira el número 5, tira y falla, recupera el equipo de Tlanepantra Vamos, Héctor Rodríguez tira de 3 y 3 y anota, anota, gran tiro de 3, esto es un alarido total Vamos a ver la repetición amigos porque vimos el nerviosismo total de todos los dos equipos Anota, como les comenté, todo el partido se la pasó de la misma manera Anotaba un equipo y el otro respondía, tomaba ventaja un equipo, remontaban Y siempre el partido estuvo muy parejo en esta semifinal, aquí en la ciudad de Teluca De la categoría 97, en estas que son las Olimpiadas, donde estamos en la etapa estatal Bueno, vamos a ver el jugador del Tlanepantra, Héctor Vamos a ver la repetición, vemos que se hacen, tratan de hacer el balón uno de otro El nerviosismo les gana a estos muchachos, estamos hablando de muchachos de 15 años Hasta que llega Héctor Rodríguez con este gran tiro de 3, gran parábola El balón juega en el aro, juega en el aro el balón y termina entrando Con el cual Héctor Rodríguez le da la ventaja a su equipo de un punto Tlanepantra está arriba un punto y solamente queda un segundo con una décima Bien amigos, están a punto de reanudarse este partido donde, si vemos el reloj Quedan solamente un segundo, un segundo con una décima Y van 42, 43 para Ustlanepantra Después de este gran tiro de 3 que anotó Héctor Rodríguez Vamos a ver, se están acomodando El saque ya está casi casi listo Están viendo la defensa, están viendo cómo van a atacar Vamos a ver, está viendo la jugadora prefabricada Viene el número, número 15, tira, 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 tira Y anota, anota gran tiro del número 15 de Naucalpan Con el cual a tiempo, a tiempo, sonando la chicharra Anota este punto donde le da la victoria al equipo de Naucalpan En esta gran semifinal donde disputaron contra Tlanepantra Que tenía que haber sido la gran final Pero bueno, por azares del destino ellos fueron Ellos fueron la semifinal en el cual Naucalpan elimina a Tlanepantra por un punto 44, 43 en el último segundo Anota el número 15, el héroe de este gran partido Pues Difusión Deportiva, amigos, estuvo aquí desde el gimnasio del Tecnológico de Toluca Transmitiendo este gran partido Un punto de ventaja en el último segundo Y anota el equipo de Naucalpan con el número 15 Quedando 44, 43, eliminando al equipo de Tlanepantra Un gran equipo y esto va a representar Representando al Estado de México en la categoría 97 Niños de 15 años demostrando su gran talento en el básquetbol En la categoría 97, Online de la categoría 97 El tr 코opo 20 de la categoría 97 Niños de 15 años Los Jardos! Genialmente que eso fue la Bاتilla Tuve most Óperas Un gran equipo y esto va a manifestarse Un gran equipo y esto va a este chancellor Cuatro En el gran equipo Y en elicano Cuatro - Gracias por ver el video.